Nuestro camino es en dirigir, sabiduría para elegir. Teatro en grande, este sábado a las 10 de la noche. Este domingo a las 6, la historia de las mujeres encomenderas en el virreinato. Las encomenderas llegan a ser un 30%, que es una cifra nada desdeñable, si tenemos en cuenta la desigualdad que había entre hombres y mujeres en el virreinato. El rey envía una cédula al virrey del Perú, pidiéndole que por favor las mujeres no anden mangoneando en los oficios de sus maridos. Sucedió en el Perú, este domingo a las 6 de la tarde, por TV Perú. Información todos los días, a toda hora, y con la mayor cobertura. TV Perú Noticias, siempre informados. Estamos en 7.3 de TDT, 12 y 712 de Movistar, 14 y 514 de Claro TV, 1190 de DirecTV, 92 de Best Cable, 12 de Star Global Com. Y también síguenos en nuestras plataformas digitales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok. Estamos viendo... Regresamos con Anunciado, vamos a ver qué está pasando ahora en Puno, donde hubo ese intento de toma de una central hidroeléctrica, además de otros detalles que nos va a contar Víctor Apaza. Víctor, buenas noches, ¿qué está pasando en Puno?